Sonicos con el Playboy, tres minutos después de la una del mediodía, hoy vamos a remontarnos a los orígenes, pero a los orígenes precisos de la historia de esta música que nos une, el puro rock nacional, es lo que haremos en nuestro... Temazo de la una La voz seguramente la conocés, te suena esa voz, es la voz de Morris, lo que estás escuchando es los beatniks y la canción es No finjas más. Ahora te voy a contar, pero un detalle es que estuvimos hablando la semana pasada bastante de Villa Gesell a propósito de aquellos shows tempranos de los piojos del año 1989 en ese cassette que nos acercó Rubén, este oyente, y hablábamos, ¿no?, de el lugar clave que ocupa Villa Gesell como el balneario más rockero, sin ninguna duda, de la Argentina y una ciudad que tuvo además un rol clave en los orígenes del puro rock nacional. Y vas a ver, porque te lo vamos a contar ahora mismo, el 2 de junio puede ser considerado como fecha fundacional del rock argentino, porque el 2 de junio de 1966, es decir, hace 58 años, se grabó el primer tema de rock nacional, de rock en español, podríamos decir. Los beatniks, con Mauricio Morris Viravent a la cabeza, grabaron el tema rebelde y así dejaron un primer registro que determinó el inicio de un movimiento, un género, un estilo cultural, un estilo musical y una cultura, mejor dicho. La historia de los beatniks comienza justamente allí, en Villa Gesell, en un local, te va a sonar esto, seguramente ahí no estuviste, pero te va a sonar. Juan Sebastián Barr se llamaba, ¿y quién era el dueño de Juan Sebastián Barr? Un juego de palabras, ¿no? Con el autor de Juan Salvador Gaviota, ¿no? O no, con Johan Sebastián Barr, tal vez. Claro, que también le pusieron así a Juanse, que cumple eso hoy, por Juan Sebastián. Bien, la cosa es que el dueño de Juan Sebastián Barr era el mismísimo Morris, y allí se armaban veladas nocturnas en las que tocaban temas de los Beatles, de los Stones, algunos boleros de artistas locales y, por supuesto, temas propios. El 2 de junio de 1966, seis meses después del verano del 66 de Juan Sebastián Barr, los beatniks se encontraron en Buenos Aires y decidieron dejar registro. Grabaron los estudios de SBS, los temas Rebelde y el que estás escuchando No Finjas Más. La banda estaba formada por Morris, Pajarito Zaguri y músicos de jazz que tocaban en la cueva, y ahí hay nombres importantes, ¿eh? del jazz. El baterista Alberto Fernández Martín, el bajista Antonio Pérez Esteves y Jorge Navarro tocando el órgano. Escuchalos a los beatniks, a Morris y Pajarito Zaguri, hablando de aquel primer simple del puro rock nacional y qué hicieron para promocionarlo. Firmamos nuestro primer contrato con CBS, Colombia, y grabamos Rebelde y grabamos, él no fija más, dos temas. Los cuales se grabaron en poquísimo tiempo, los grabamos con él en la tarde, antes se grababa muy rápido. Se grababa muy rápido, sonó muy bien, quedó fantástico el disco, salió el disco de difusión, pero no se movía el disco. Es lo que se considera el primer disco del rock nacional por su letra contestataria. Decidimos hacer una movida de promoción, de publicidad. Se nos ocurrió promocionarlo por intermedio del escándalo. Entonces agarramos una camineta con un megáfono y empezamos a salir a tocar arriba de la camineta, conectado con la batería, no sé cómo lo hizo el hermano de Morris, que sabía mucho de eso, que decía que sí, que se podía tocar con un micrófono, cuando salen los vendedores de frutas, salimos nosotros. Y salimos así por la calle Corrientes, por Santa Fe, por el centro de Buenos Aires. Terminamos en la fuente de Arroyo y Esmeralda, en la media cuadra de Maumau, que había una fuente ahí bañándonos en calzoncillos y en camiseta con chicas. Y enseñando el protesta, las chicas se bañaron en la fuente con ropa blanca. Y claro, ropa blanca, viste, cuando la mojas transparenta todo. Entonces, bueno, salimos una especie de escándalo que después salió en una revista donde el dibujante nos sacó los calzoncillos. O sea, que pareciera que estábamos en bolas, pero no estábamos en bolas. Ricardo Garciano dijo, mira, si gana Boca, le doy cuatro o cinco páginas. Si pierde, le doy la tapa. Perdió Boca. Salió esa tapa que decía, orgía y escándalo en Barrio Norte, los bindings se venían desnudos en la fuente. Bueno, orgía, un poquito exagerado lo de orgía. El escándalo se produjo, obviamente, y hay un detalle, que es que la edición de esas revistas, bueno, a donde tenían una amplia cobertura, los bindings, fue censurada por la dictadura que gobernaba en ese momento, la de Juan Carlos Zonganía, y los músicos fueron encarcelados durante tres días. Pero estaba pensando en una conexión que se me acaba de ocurrir, una más, entre aquel origen del rock nacional y esto que hablábamos la semana pasada sobre los piojos. Los bindings fueron los primeros en subirse a una camioneta y tocar en vivo recorriendo el centro de la ciudad de Buenos Aires. Algo que después hicieron los piojos, tres décadas, cuatro después, ¿no? Digo, más allá del gusto de los piojos por Morris, tenés esa conexión también, ¿no? Una locura. La historia de los bindings fue breve, apenas vendieron 200 ejemplares de ese simple y al poco tiempo Morris disolvió la formación y cada uno de los bindings comenzó con diferentes proyectos. Vamos a celebrar los 58 años del primer single de los bindings. Está sonando el lado B. Vamos a dar vuelta ese simple y vamos a poner la canción que los inmortalizó. La primera canción del puro rock nacional en nuestro idioma. Es esta, Rebelde. Rebelde me llama la gente, el Yours Orden es mi corazón. Soy libre y quiere nacerme, enslaved a una tradición. Todo se hace por interés, pues este mundo está al revés Si todo esto hay que cambiar, siendo rebelde se puede pensar Rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón Soy un hombre y quieren hacerme, estaba en una tradición Porque el hombre quiere luchar, aproximando la guerra mundial Cambien las armas por el amor, y haremos un mundo mejor Rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón Soy libre y quieren hacerme, esclavo de una tradición Que rebelde seré, que seré hasta el fin Que se puede ver, que se puede ver, que se puede ver Si nos estás viendo en el canal de YouTube, ahí están las imágenes Porque hay video, hay video de lo que fue esa promoción Lo que era el camioncito Lo ves hoy, claro, hay que pensar que esto fue hace 58 años Y realmente se ve muy viejito el camión Una camionetita, un flete Sería hoy, y ahí están apretaditos los beatniks Y ahí están apretaditos los beatniks Y ahí están apretaditos los beatniks